El American Pit Bull Terrier y el Bull Terrier, son dos razas caninas con gran capacidad para el combate y para el trabajo. Por su parte, el APBT, se utilizaba como perro de pelea, hasta que estas fueron prohibidas en 1976. Es un perro muy fuerte, tenaz, obstinado, combativo, y de gran resistencia física. En la actualidad, es criado para ser usado como perro de trabajo y de compañía. Por otra parte, el Bull Terrier fue originalmente utilizado como perro para la lucha. Es un perro obstinado, tenaz, ágil, poderoso, de constitución fuerte, con gran musculatura y resistencia física. En la actualidad es criado para ser utilizado como perro de guardia y de compañía. En esta oportunidad, te presentamos una muy breve reseña histórica, algunas características importantes, y al final una tabla comparativa de estas dos poderosas razas caninas, para que tú decidas y comentes, quién gana en un enfrentamiento hipotético. American Pit Bull Terrier, APBT. Estandard ADBA. Historia. El American Pit Bull Terrier, es una raza canina, creada en Estados Unidos y descendiente del Bulldog inglés original. Aunque el origen exacto de la PBT no se conoce, podemos situar con certeza sus raíces, por lo menos 150 años atrás o más, en Inglaterra. Durante el siglo XVIII y XIX, el deporte de Bull Bait y no peleas contra toros, estaba en su máximo apogeo, y los perros fueron criados para sobresalir en esta faena. El mismo tipo de perro también fue utilizado por los cazadores, para capturar presas y por los carniceros, y los granjeros para dominar y controlar ganados ingobernables. El APBT, es un perro muy atlético que destaca por su resistencia a la fatiga y al dolor, junto con su obstinada perseverancia en la superación de cualquier desafío. Aunque la raza APBT se usó una vez como un símbolo nacional norteamericano de valor y orgullo, es actualmente motivo de controversia por el uso que se le da en peleas clandestinas y por la publicidad negativa que ha recibido en los últimos años. Tamaño y peso. Altura a la cruz. La altura a la cruz de los machos puede variar desde los 38 centímetros hasta los 48 centímetros, y en las hembras, desde los 35 centímetros hasta los 45 centímetros. Peso. A pesar de lo que mucha gente cree, los APBT son una raza canina pequeña a lo sumo mediana, encontrando el peso de los machos, que puede variar entre los 13 kilogramos hasta los 27 kilogramos, y las hembras desde los 12 kilogramos hasta los 23 kilogramos. Uno puede tener un ejemplar puro de APBT que pese 3 o 4 kilogramos por encima de estos pesos, pero desde luego tendría que estar gordo. Bull Terrier Inglés. Estándar de FCI-11. Historia. Es con certeza, que James Kinks, quien fue el primero en estandarizar el tipo de la raza en 1850, seleccionó las cabezas con forma de huevo. La raza fue exhibida por primera vez, en su forma actual, en Birmingham en 1862. El club del Bull Terrier se formó en 1887. El verdadero interés en la raza es que el estándar dice verdaderamente el propósito. No existen límites en su peso ni en su altura, pero deben dar la impresión de máxima sustancia para el tamaño del perro, concordando con la calidad y el sexo. Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y activo y con una expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su cabeza carece de depresión frontonasal, es top, y tiene la forma de un huevo. Sin tener en cuenta la talla, los machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. Es valiente, lleno de espíritu con una actitud cariñosa y divertida. De temperamento equilibrado y obediente. Aunque testarudo, es particularmente amigable. Tamaño y peso. No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar la impresión de máxima solidez, consistente con sus rasgos distintivos y sexo. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y te recuerdo que, si te ha gustado este video, por favor, dale click, abajo en la manito de me gusta, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas y disfrutes los super contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya. ¡Ya!